Una mala pasada, mi madre ya está en el cielo y está tranquila, tengo una abuela, un padre y un hermano también que la recibieron allá, que están arriba en Jarana. No es un adiós, simplemente un hasta luego, nosotros somos seres humanos y somos aliens, tenemos un instrumento prestado para este mundo, pues pronto vamos a partir. Un agradecimiento a toda la gente de producción que me apoyó también, a Rosángela que me llevó un arreglo muy bonito a mi casa, a Ignacio, a Natalia que me estuvieron llamando siempre, a ti la hora que me llamaste ayer, a Gonzalo, a Juan Pablo y a toda la gente que está acá. Les doy un consejo, no solamente esperen, Dios no quiera que su mamita linda se enferme para estar siempre con ella. Desde que la mamá traiga al mundo a un hijo, a pesar, en el momento en que el hijo tiene conciencia, les recomiendo que siempre valoren, respeten y cuiden a su madre, porque el día que se vaya, realmente lo van a lamentar como lo estoy lamentando yo el día de hoy.